Vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo arrancar un coche que tiene descompresión en el cilindro. Correcto, ese que habéis visto es mi padre. Y por si no lo habéis visto bien... Bueno, ya está de tontería, ¿no? Pues resulta que desde que estoy haciendo vídeos en internet o aquí para YouTube, mi padre es un fiel seguidor de mis vídeos. Y claro, dentro del vídeo. Y el hombre se quiere hacer de YouTube. Fíjate tú, qué cosa. Y entonces nada, os voy a mandar un vídeo de un tutorial muy curioso. Así que nada, espero que os guste y dentro vídeo. Cómo arrancar un coche que tiene descompresión en el cilindro. Tenemos un problema que tenemos baja compresión en el cilindro número 4. Es muy importante el frío y la calor. Con el frío, además esto es de física. Con el frío, los cuerpos se contraen y con la calor se dilace. Es decir, cuando hace mucho frío, como ahora en el mes de enero, al contraerse los cuerpos, pasa más aire por el cilindro y cuesta más trabajo de arrancar. Por lo tanto, el frío y la calor influyen bastante en que un coche que tiene descompresión pues sea más difícil de arrancar. Lo que yo hago, procuro dejar coche al solecito por la mañana y no arrancarnos por lo menos hasta partir de las 12, que ya es un poquito de calor. Hoy tenemos, a las 12 de la mañana, 8 grados y un 100% de humedad. Quiero decir también que la reparación de esta avería, que llevaría un rectificado de los cilindros, supone unos 2.500 o 3.000 euros el coste de reparación. Ahora vais a ver cómo arrancar. Vamos a ver cómo arrancar. Vamos a ver cómo arrancar. porque es tardecito y estamos ya a 8 grados de temperatura. En verano va a cenar. ¡Saludos! Bueno, pues ahora la segunda parte de tu correa. Hemos, ha pasado una hora y media y entonces ya arranca perfectamente. Vamos a ver. Espera, que el calentador se caliente ya. Lo que pasa es que tenía la marcha metida. O sea, es fallo técnico. Eso ahora lo corta en la edición. En las tomas falsas. ¡Saludos! ¡Olé! 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 ¡Mi padre es YouTube! ¡Olé! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Bueno, pues espero que este vídeo os haya servido de ayuda por si tenéis este problema con vuestro coche. Y nada, no olvidéis suscribiros al canal, darle like y compartir. Pues nada, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!